Y llega la veredita jajalandosa Cuando tú vayas por nuestra veredita Y miras esas florecitas muy hermosas El caminito que tú y yo paseamos Son los recuerdos más gratos que llevamos Aquel amor no pudo ser Todo pasó y terminó Aquel amor no pudo ser Todo pasó y terminó Cuando tú vayas por nuestra veredita Mucho cuidadito Cuando tú vayas por nuestra veredita Y miras esas florecitas muy hermosas El caminito que tú y yo paseamos Son los recuerdos más gratos que llevamos Aquel amor no pudo ser Todo pasó y terminó Aquel amor no pudo ser Todo pasó y terminó ¡Es el sabor amazana! ¡Es la jacalantosa! ¡Más llena del sonido, señor! ¡Y vuelve la manzanera! ¡Arrollando con mucho sabor! ¡Oye! La matita de tomate Que estaba sembrando yo Como tú no la regaste De penas de marchito La matita de tomate Que estaba sembrando yo Como tú no la regaste De penas de marchito Fuiste una tarde a mi casa Me dejaste una razón Que yo no podía mirarte Que ya tenías otro amor Que yo no podía mirarte Que ya tenías otro amor Y si llega el jardinero ¿De quién de los dos será? ¿De quién de los dos será? ¡Oye! ¡Qué sabroso! La matita de tomate La matita de tomate Que estaba sembrando yo Como tú no la regaste Como tú no la regaste De penas de marchito Un jardinero que llega Siembra un jardinero que no la regaste Siembra una flor y se va Otro viene y la cultiva ¿De cuál de los dos será? Otro viene y la cultiva ¿De cuál de los dos será? Y esa flor Era una linda rosita nomás Era rosita La jacarandosa Es el puro sabor a manzana Es la matita Con sabor a manzana Dígame nomás Dígame nomás Así no es Gózalo Es el puro chamincito Para que lo goce Mi linda Guatemala En mi huete Si se baila el porro Porque el porro Echa pisito como yo En mi huete Si se baila el porro Porque el porro Echa pisito como yo Con el verso pegadito En la cintura Cacheteadito y meñadito Pa' gozar Con el brazo pegadito En la cintura Cacheteadito y meñadito Pa' gozar La chapincita La chapincita Si baila el porro Porque el porro Echa pisito como yo Hay porro Chapincito Porro Pa' gozar Porque el porro Porque el porro Porque el porro es chapincito Como yo En mi huete Me baila solamente El porro Mamacita Porque el porro Es chapincito Como yo Venga la chapincita Si le gusta el porro Mamá Porque el porro Es chapincito Como yo Mira que no más Puro sabor En mi huete Si se ando en el porro Porque el porro Es chapincito Como yo En mi huete Si se baila el porro Porque el porro Es chapincito Como yo Con el brazo Pegadito En la cintura Cacheteadito Meñadito Pa' gozar Con el brazo Pegadito Cacheteadito Meñadito Pa' gozar La chapincita Si baila el porro Porque el porro Es chapincito Como yo Hay porro Es chapincito Porro Pa' gozar Pá' gozar Porque el porro Es chapincito Como yo En mi huete baila solamente el porro mamacita, porque el porro es chapincito como yo Déjame añadir donde me dio la oma, porque el porro es chapincito como yo Es el auténtico sabor a manzana Es la propieta, pa' que la goza, guíalo Para que lo goce Mi linda bateala Y la manzanera le canta a Chiquirichapa A la linda tierra de Xelajú Esta es la historia de Concepción Que yo les canto en mi canción En su montaña chiquirines hay Bellas mujeres tejen su vitil Mi Concepción Mi Concepción Que linda es Mi Concepción Chiquirichapa Mi Concepción Que bella es Mi Concepción Mi Concepción Chiquirichapa Mi Concepción Mi Concepción Mi Concepción Mi Concepción Mi Concepción Mi Concepción Que bella es Mi Concepción Mi Concepción Mi Concepción Que linda es Y se va mi concepción Chiquirichapa A la linda tierra de los altos Bueno, Héctor, Mario, vamos a la feria de Albolonga Albolonga, Albolonga, a tu feria yo voy a pasear Albolonga, tierra mía, maraíso de Michelocú Sus mujeres, altaneras, con sus trajes de multicolor En los hombres se sonríen, muy dichosos los miran pasear ¡Vamos Albolonga! ¡A comer verduras! Albolonga, tierra linda, yo te canto con el corazón Albolonga, tierra linda, yo te canto con el corazón Albolonga, Albolonga, a tu feria yo voy a pasear Albolonga, tierra mía, maraíso de Michelocú Sus mujeres, altaneras, con sus trajes de multicolor Y los hombres se sonríen, muy dichosos los miran pasear Albolonga, tierra linda, yo te canto con el corazón Albolonga, Almolonga, tierra linda, yo te canto con el corazón Albolonga, tierra linda, yo te canto con el corazón Albolonga, tierra linda, yo te canto con el corazón Albolonga, tierra linda, yo te canto con el corazón Albolonga, tierra linda, yo te canto con el corazón Albolonga, tierra linda, yo te canto con el corazón Es la jacarazosa manzanae La máquina del sonido La máquina del sonido Es la jacarazosa manzanae Y presentamos a la bruja Y el puro sabor a la manzana Y se va la jacarazosa manzanae 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Vámonos! 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 Mi San Pedranita, es siempre te bonita, mi San Pedranita, ven que te quiero besar. Mi San Pedranita, es siempre te bonita, mi San Pedranita, ven que te quiero besar. Ajá, y te quiero besar con el saborcito jacalangoso. ¡Vámonos! Y con mi San Pedranita, bailamos el rico sabor a manzana, no se confunda, esta manzanero, sí señor. ¡Vámonos! ¡Vámonos! El amor porque yo tanto he sufrido, anda perdido allá en la montaña Eso que yo abandono mi campaña, porque dice que yo no la he querido Cuando el sol se oculta allá atrás los cerros, y se oye el susurro entre los diez balas Siento que regresa ya mi morena, pero solo son las brisas del mar Dímelo con sabor Dicen que de tarde la oyen cantando, cerca en la vereda de los palmares Dicen que de tarde la oyen cantando, cerca en la vereda de los palmares Otros dicen que la han visto llorando, llorando tristeza por sus pesares Otros dicen que la han visto llorando, llorando tristeza por sus pesares El amor porque yo tanto he sufrido, anda perdido allá en la montaña Eso que yo abandono mi campaña, porque dice que yo no la he querido Cuando el sol se oculta allá atrás los cerros, y se oye el susurro entre los diez balas Siento que regresa ya mi morena, pero solo son las brisas del mar Y se oye el susurro entre los diez balas Y se oye el susurro entre los diez balas Y se oye el susurro entre los diez balas Y se oye el susurro entre los diez balas Posa la morena Pégale ¡Favor pa' carambojo!